¡Oe, oe, oe, o! La constituyente va por todos los grupos, con el constituyente, con el sueldo de la gente, y por eso me posturo, para escribir la historia, con la constituyente, este es el pueblo que unyente va. El pueblo de Venezuela es el depositario, el pueblo de la constituyente es el ordinario, la casta más música que trabaja... ¿Cómo le gusta un bochinche a los venezolanos, a los chavitas? ¡Alegría!